Estamos trabajando bastante con todo lo que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre, por eso salimos a hacer diferentes colectas, además de colectar sangre en nuestro servicio y que ir virando lo que es la donación de reposición a lo que sea la donación voluntaria. Bien, cuando hablamos de esto, ¿no?, que es tan importante, digo, va a haber actividades que están previstas en el marco justamente de una campaña de concientización de lo que es la donación este 6 de diciembre. ¿Nos contás un poco qué es lo que se va a realizar aquí en San Carlos? Bien, este 6 de diciembre en Estía, en el Sindicato de la Alimentación, vamos a estar realizando una colecta de donantes voluntarios de sangre, perdón, de 6 a 13, porque hace bastante tiempo que venimos trabajando en conjunto con la gente de Estía en lo que es la donación voluntaria de sangre. Como en otros lugares que también vamos concurriendo desde el hospital. Bien, desde el hospital, digo, extramuros, digamos, ¿esto se realiza a lo largo y a lo ancho de la provincia o es en algunos puntos específicos? Nosotros trabajamos todo lo que es en el centro norte de la provincia. Bien. Tratamos de ir sumando todos los días alguna comunidad nueva que quiera trabajar con nuestros servicios. estamos trabajando con todo lo que es acá en la ciudad de Santa Fe y diferentes localidades de alrededor. Por ejemplo, con la ciudad de San Carlos, con Fran, estamos yendo a Nelson, a diferentes lugares en donde vamos haciendo todo lo que es transmitir las necesidades de que nos convirtamos en donantes de sangre y la responsabilidad social que implica que nos ayuden con la donación de sangre. ¿Qué pasa cuando eso sucede, cuando se realiza la charla de concientización? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Mira, la verdad es que es muy buena porque nosotros vamos trabajando en lugares en donde nunca se ha ido, se ha hecho alguna colecta o han, digamos, sabiendo de qué se trata una donación de sangre. Entonces, la recepción es muy buena y la gente responde muy bien. Por si alguien nos está escuchando, ¿qué debe saber si es que es un posible donante de sangre, quiere hacerlo? ¿Hay requisitos para eso? Sí, gozar de buena salud es el primer requisito, pesar más de 50 kilos, de 18 a 65 años de edad. Quienes quieran donar de 16 a 18 años tienen que hacerlo acompañados de padre, madre o tutor, concurrir con DNI. Hay que desayunar. Quienes que hayan realizado algún tatuaje, algún pil, sin una cirugía, tiene que haber pasado un año desde la realización. Después también se hace una entrevista, entonces hay cirugías que se llaman cirugías menores sobre seis meses, pero todo eso tiene que ver con la entrevista. Bien, perfecto. Y directamente tienen que acercarse, si es que no hay aquí una campaña o algún lugar específico, ¿directamente en el hospital pueden comunicarse? Todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, nosotros estamos recepcionando gente, decimos hasta las 10 de la mañana, porque después, una vez que está toda la gente ingresada, se sigue trabajando, haciendo las extracciones, porque después hay que ir a procesar esas unidades y hacer todos los análisis serológicos. Perfecto. De lunes a viernes siempre estamos en el hospital. Clarísimo. Una de las últimas preguntas, ¿hay una campaña de la cual también forma parte el hospital y todo el trabajo que hacen ustedes con su equipo, que tiene que ver a lo largo y a lo largo de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no? Es el tercer año que se realiza a nivel latinoamericano. El mismo día, en 17 países diferentes, una colecta de donantes de sangre. Nosotros este es el segundo año que vamos a participar y lo vamos a hacer en la comunidad de Fran. Fran es una comunidad con la que venimos trabajando desde hace 8 años, precisamente porque la temporada de sembrina disminuye, en la temporada de sembrina disminuye un montón la cantidad de donantes de sangre. Bien. Y después con el acercarse a las fiestas, además que nosotros somos un hospital de ultraemergencia, tenemos muchos pacientes que ingresan politraumatizados, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, ingresan, digamos, y más todas las patologías que estamos atendiendo. Tenemos un alto consumo de hemocomponentes, entonces lo que tratamos de hacer es resguardarnos y de tener todo preparado para que siempre la sangre esté esperando al paciente y no el paciente esperando que haya algún donante para poder ser atendido. Bien, perfecto. ¿El día ya está establecido? El día está establecido, es el 14 de diciembre, somos 52 instituciones del país que participamos, de las cuales nuestro hospital es uno, junto a 17 países más. Bien, realmente sumamente importante, ¿no? Sí, sí. Por eso nos estamos preparando desde agosto para ese acontecimiento que se hace todos los años en diciembre, como te digo, este es el tercer año que se va a realizar a nivel latinoamericano. Perfecto. Silvia, muchas gracias, vamos a seguir en contacto seguramente, te vamos a ver ya el 6 de diciembre, así que felicitaciones, digo, por este trabajo tan arduo que están realizando y nos vemos pronto aquí, ¿eh? Nosotros agradecerles siempre a ustedes que nos acompañen en todo lo que es la difusión, que es una parte muy importante de trabajar en equipo, así que agradecemos siempre que estén presentes ayudándonos a difundir todos los días de colecta y todos los requisitos y cómo tenemos que ir preparados para estar donantes de sangre, porque son el vínculo entre la comunidad y nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.